Y señoras y señores, aquí estamos, carrerita con los V8, Mount Panorama, salimos P21 Trae una clasificación de caca, cuando queda un minutito y diez vueltas por delante En esta primera manga, a ver que tal se nos da la carrera Así que, vamos a ver Tenemos carrera en un sitio muy bonito y muy jodidamente complicado Vamos a tratar de divertirnos Vamos a arrancar el coche, porque esto se va a poner en marcha de aquí a nada Ya se va a poner en marcha Verde, vamos crack, demuestra a todo el mundo lo que sabes hacer Venga crack, vamos a por todas, siga así Una a la derecha Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Venga Vamos a la derecha Vamos al lío de subir la montañita A ver que tal Madre mía Lo hemos salvado Lo hemos salvado Madre mía lo que acabo de salvar Hostia Lo que acabo de salvar Antonio Martínez también se ha saltado Que lo llevo, se ha salvado Lo llevo delante Venga Vamos a ver si lo podemos pillar Vamos crack Sigue así Hay que seguir luchando Gran trabajo crack No hemos colocado quinceavos Con el accidente que había arriba en el skyline Alegría lo que Word Está en la carne No se va a llevar Como el accidente que se la leve Lo que familia Qué Egg Y Bien ¡Gracias! 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 Tengo ya detrás Javier Ramajo Y Antonio que lo llevo a 4 segundos ¡Gracias! 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 Tengo el coche en el interior Te voy a dejar No voy a pelearte la posición Javier Va más rápido que yo 1 a la derecha 1 a la derecha Vamos derecha despejada Venga, vamos allá Mierda, 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 mierda Es que ahí tocas el gas y te vas al guano Qué suerte hemos tenido ahí arriba la montaña Oof Javier tiene ya también a Antonio A ver si lo puedo pillar Lo llevo a cuatro segundos Y ahora está haciendo el paralelo Y le tiene el interior Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Venga, Antonio Mierda, 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 mierda Hay un coche parado a la izquierda B por la derecha Se ha hostiao, Ramajo Qué complicado este circuito, tío Qué bonito el lío de puta Mierda, 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 mierda A Ramajo Lo llevamos aquí detrás Encendido Después de las dos hostias que se ha llevado ¡Vamos! 5 vueltas y esto se ha acabado ¡Copy! Te dejo el interior para ti Terito para ti Tienes aún a la derecha Sala a la derecha Cerquita sepas aquí de las paredes Cerquita sepas aquí de las paredes Llego de atrás ya Pablo Costa Vaya frenada que le ha metido ahí a Antonio Vaya frenada que le ha metido ahí a Antonio ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Queda poco, parada, parada. Poco no, no queda nada. Estamos en la última vuelta. Poco no, no queda nada. ¡Suscríbete! Ok, amigo. Esto se ha acabado. Bandera Cuadros. Bueno, pues... ¿Cómo puedes estar contento? ¡Contento no! Estoy contentísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... Vamos... El what up es de 5 minutos, con lo cual... 12.15... Me da tiempo a hacer un pipí. Volvemos ahora mismo. Dos vueltas para el final. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Finalmente hemos quedado P15 Finalmente hemos quedado P15 Y ahora Pues los 10 primeros hacen parrilla invertida Y salimos Ahora ya si hay que hacer repostaje Son 19 vueltas Con lo cual hay que hacer repostaje En fin Quedan dos minutos Y medio Vamos a dar una vueltecita Bueno, vamos a dar un poco de descanso Bueno, vamos a dar un poco de descanso volvemos a salir otra vez ahora ya en parado sin clasificación vamos a meter el coche en box estrategia 1 estrategia 1 no obstiarse acabo de romper coche si ya sé que llevo la dirección dañada bueno tenemos el coche muy mal está muy roto para en boxes ahora en esta vuelta intentamos preparar algo quedan 30 segundos no creo que llegue al box quedan 15 segundos la entrada en el box también en este circuito también es complicado en fin vamos a box ya ha terminado el what up el what up y vamos a empezar la segunda carrera a ver esta vez si tenemos la misma suerte pues nada a parrilla quedan 30 segundos estrategia 1 va a empezar ya la segunda carrera cojones con la salida que bien la he hecho que puta madre de salida colega estrategia 1 no estrategia 1 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 Coche a la derecha, derecha despejada. Oh, my God. por la izquierda coche lento delante coche lento delante hay un coche parado a la derecha por la izquierda ve por la izquierda peca vamos Frank derecha vamos derecha despejada vamos derecha llevo a Antonio Martínez detrás y aquí divirtiéndonos va a seguir a la derecha y aquí divirtiéndonos a la derecha Y ahora es copiar que es la estrategia de los de delante Estamos en la vuelta 3 de 19 Estamos en la vuelta 3 de 19 Ha tocado, ha tocado la pareja Venga 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 Desde la subida tengo que pillarlo Sí Lleva el coche tocaísimo La izquierda La izquierda libre ¡Suscríbete al canal! 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 Coche lento delante, posible incidente Precaución, coche lento por la izquierda El líder va entrando por el pit lane Está a la izquierda Dos vueltes a la derecha Izquierda despejada ¿Qué pasa, hoquita? Pues este es el campeonato de Borjasazo Mira a ver si está Borjasazo Coche lento a la derecha Inicio ventana de parada Copy Llevo detrás a David Fernández Joder, Daniel Ufff Uff Tienes uno a la izquierda Sigue por la derecha Tienes uno a la izquierda Continúa por la derecha Continúa por la derecha Vamos, lenta a la izquierda colors y en una seca Y bueno, dieja Dos por la derecha Tienes uno a la izquierda Verde con defici Tienes uno a lumière ¿Delante? Vicky Parnández a 0,8 segundos con 2.365 de hierro. El trallazo que le ha pegado por delante. ¡Epa! La coma ya se están yendo al guano. Una combinación, vaya sudada que llevo. No, 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 no. No, 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 no. Joder. No hay farreper No hay farreper Me cago Me cago en la madre que me parió Bueno, es lo que tienen estos coches Este circuito, estoy tirando aceite Por detrás, humo a casco porro Debo el coche, roto el motor Bueno, vamos a ver lo que tarda en reparar Estrategia 2 Vamos a cambiar ruedas ya también Cargar 18,6 litros Qué putada, me cago en mi nación Vamos a ver lo que tarda esto Me han matado Ha explotado 19 minutos Pues nada Aquí se ha terminado mi carrera Una verdadera lástima Porque la verdad es que Me había colocado entre los 10 primeros Y esto es lo que tiene Mon Panorama Sí, adiós carrera tío Son ya 20 minutos de reparaciones Que son 20 minutos las requeridas Y otros 16 las opcionales Es decir Que la carrera se ha ido al traste Una pena porque me estaba divirtiendo mucho Me lo estaba pasando muy bien Muy bien Pero es lo que tiene La montaña Un error Y te vas a la verga En fin chicos Muchísimas gracias Por haber estado ahí El rato que he estado me lo he pasado muy bien La primera manga ha sido divertida también Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos con las siguientes Muchas gracias Adiós, quita Muchas gracias, tíaco Un abrazo a todos Buenas noches Adiós Adiós